La copa del alcohol hasta el final Y en el final tu niebla bodegón Monótono y fatal, me envuelve el acordeón Con un vapor de tango que hace mal A ver mujer, repite tu canción Con esa voz gangosa de metal Que tiene olor a ron, tu bata de percal Y tiene gusto a mí en tu corazón Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa vos y yo Los dos encurda Los dos encurda Y en las penas sensibileras que me da la borrachera Yo te pido, carinito Que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción una vez más La dura desventura de los dos Nos lleva al mismo rumbo, siempre igual Y el loco vendaval El viento de tu voz Que silba la tortura del final A ver mujer, un poco más de ron Y siérrate la bata de percal Que vi tu corazón Desnudo en el cristal Temblando al escuchar esa canción Una canción Que me mate la tristeza Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa vos y yo Los dos encurda Los dos encurda Y en las penas sensibileras que me da la borrachera Yo te pido, carinito Que me cantes como antes Despacito, despacito Tu canción una vez más Muchas gracias Gracias